¡Viernes de Estimulación Curiosa y Mucha Curiosidad! Yo soy Ariana Suárez. Yo Valeria Gómez. Y yo, Dana Bustamante. Bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de CatoMedia. Veamos los titulares. La culpa es tuya por calenturiento. El gobierno dice que el alza de planillas no tiene nada que ver con los apagones, sino con que se consume más luz por el calor. ¡Apague el aire, boe! Y es hora de estimular. El ministro de Energía, Roberto Luque, dice que ya se está aprobando estimular las nubes para que llueva más en los caudales y podamos tener energía. Y hacemos todo por mis amigos. La Comisión de Relaciones Internacionales está proponiendo disminuir la edad mínima para ser embajador, de 35 a 30 años. Y seguro no tiene nada que ver con que Soledad Peña, embajadora de Ecuador en Estados Unidos, tiene justo esa edad y no puede posesionarse. Máxima manipulación. Oigan, ya prendieron el aire. Acierto, no podemos. Resulta que si ustedes han sufrido el subidón de precios en la luz eléctrica, es su culpa. Así es, el ministro Luque, que desde que está a cargo de la energía, anda diciendo cada cosa, se refirió a eso ayer. La mayoría de reclamos se encuentra en la zona costera. Es que este mes de marzo hubo calores mucho más fuertes de los normales. Así es, muchachos. Si esperaban otra explicación a la casi duplicación de costos en las planillas, pues, lo lamentamos mucho. Es sólo el excesivo uso del aire acondicionado haciendo lo suyo. Mil disculpas. En todo caso, véanlo por el lado positivo. Van a sudar lo suficiente para ahorrar energía. Y capaz hasta bajan de peso, claro que sí. Ya saben, en vez de ver el vaso medio vacío, véanlo medio lleno. Es decir, si creen que su casa es un sitio infernal, caluroso e invivible, mejor véanlo como sauna gratis. Pero el ministro Robert Luque no sólo habló de eso. Él ya está trabajando en soluciones. Soluciones un poco extrañas como estimular nubes. Pero no estimularlas de esa forma. Roberto Luque habla de dispararles a las nubes para que lluevan. Eso suena un poco violento. ¿Han estado bombardeando nubes? Hemos estado estimulando nubes el miércoles con ciertas pruebas. A ver, para ser justos, esta técnica es muy utilizada en zonas donde no llueve mucho y se trata de identificar nubes que puedan estar ya cargadas de agua y dispararles yoduro de plata. Es más, en Dubai la suelen utilizar y salió muy bien. En todo caso, ya veremos si la estimulación de nubes es una victoria. Así el ministro Roberto llegará a ser conocido como el que estimuló a cielo abierto. Pero el gobierno no para de trabajar. Para sus amigos. Y más aún desde la asamblea, porque así nos gusta. Yo recibo 3.300. La primera semana se me acaba. Algo de contexto. Hace un tiempo el presidente nombró a Soledad Peña como nueva embajadora de Ecuador en Estados Unidos. Peña es, entre otras cosas, muy joven para el cargo. También es hija del director del IES, Eduardo Peña. Pero, sobre todo, su edad no la deja ser posesionada. Y bueno, ante problemas modernos, soluciones modernas. La Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por Alfredo Corleone de las Acacias, Jonathan Parra, ha propuesto disminuir la edad mínima para ser embajador. Pero no tiene nada que ver, seguro. Es todo producto de nuestra imaginación. ¿Cómo vamos a creer que un gobierno está dispuesto a acomodar las leyes en beneficio de sus amigos? Ustedes vayan a acomodarse en los likes, comentando y compartiendo este noticiero. Y tengan un buen fin de semana, así como este perrito. Un gran abrazo y nos vemos el lunes.